Música Si tú eres amigo, familiar o simpatizante de Francisco Riva de Neira y te gustaría que nos represente como alcalde de Mocoa pues apóyanos enviando este video vía Facebook a todos tus amigos Francisco Riva de Neira un amigo comprometido con la sociedad y nuestra ciudad trabajando por las personas en situación de discapacidad juntos rescatando nuestra identidad cultural teatro, danza, pintores, artesanos, músicos y demás mejor educación y trabajo para nuestra gente elige Francisco Riva de Neira y dale me gusta y compártelo Música Música Si tú eres amigo, familiar o simpatizante de Francisco Riva de Neira y te gustaría que nos represente como alcalde de Mocoa pues apóyanos enviando este video vía Facebook a todos tus amigos Francisco Riva de Neira un amigo comprometido con la sociedad y nuestra ciudad trabajando por las personas en situación de discapacidad juntos rescatando nuestra identidad cultural teatro, danza, pintores, artesanos, músicos y demás mejor educación y trabajo para nuestra gente elige Francisco Riva de Neira y dale me gusta y compártelo Música 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 Música